Tiki, 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 tiki. ¿Cómo te convertiste en casa? Ago. Lo hice por el dinero hasta que mi carrera musical despegara. Quería ser espejo de rock. Quería ser escritor de canciones. Creo que eso es lo más difícil. Escribir una canción, una canción que cuando las personas la escuchen digan, no sé lo que él sentía cuando escribí esta canción. ¿Ultimamente has escrito algo? Sí, algo. ¿La tocarías para mí? No quiero suírla, no quiero. Seguro que lo...